¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Yo muy bien porque he estado creando mi propio Kamishibai. ¿Sabéis lo que es? ¿No? Pues estad muy atentos porque un grupo de alumnas del Colegio San Juan de la Cadena nos lo cuenta con detalle. ¡Hola a todos! Bienvenidos al Colegio San Juan de la Cadena. Hoy os vamos a invitar a que conozcáis nuestro taller de Kamishibai. Rita salió a pasear andando sobre una rama cuando... Se encontró una verde oruga que iba andando tranquilamente. ¡Buenos días, oruga! ¿Quieres pasear conmigo? ¡Qué oportuno! Justo iba a dar una vuelta. Pero... para pasear con una oruga hay que ser muy paciente. Avanza un poco, descansa. Avanza otro poco, hace otra pausa. Así que la mariquita acaba impacientándose. ¡Por favor! A este ritmo se va a hacer de noche. No soporto ir tan despacio. ¡Me voy! Pues es un taller que empezamos en el año 2002-2003. Habíamos conocido el Kamishibai y empezamos a usarlo para que los niños disfrutaran cuando lo interpretábamos. Pero nos dimos cuenta que enseguida que tenía muchas aplicaciones didácticas. La forma en que lo hacemos, elaborando el Storyboard, haciendo caracterizaciones, siendo rigurosos en la búsqueda de información, hacer el trabajo en equipo, ir a interpretar delante de otras personas, son muchas facetas importantes, son competencias claves para funcionar en el mundo de ahora. Un Kamishibai es una historia que hay un texto y hay láminas, que en las láminas hay dibujos y se interpreta dentro de un putai, que es como un teatrillo. Es una niña que está leyendo una revista y entonces se mete dentro de la revista. Entonces un lobo aparece de repente y le ayuda a conseguir trabajo. Y luego el premio es elegir el país, o sea, elegir un sitio donde quieras ir. Al hacer el trabajo en pareja, creando el Kamishibai, tienen una serie de dificultades que tienen que ponerse antes de acuerdo, de los protagonistas, en qué lugar van a situarlo, pero todo esto les viene luego muy bien. Y una vez que se han puesto de acuerdo en todo eso, empiezan a imaginarse la historia. Las ideas que tuvimos al principio para hacerlo. Esta es la idea principal, que es lo que estamos representando ahora en los dibujos. Por ejemplo, la mochila de amarillo, verde y azul. La checa aún no la hemos decidido. Pues es un vampiro que se llama Pepe, que un día va a la escuela y conoce a sus amigos y quedan para ir a Halloween y se pierden en el bosque. Y cuando son mayores, Pepe y Lara, que Lara es esta, se casan. La verdad es que cada una tenía una historia diferente, las hemos juntado y salió esto. He estado por toda España, he estado hasta en Melilla, me han pedido presentar la experiencia en París y ahora, el mes que viene, vamos a Eslovenia. Va a haber un simposium internacional del tema del camisibay y nos han pedido que presentemos en concreto la experiencia de taller de camisibay. Es la aportación importante que hacemos al tema del camisibay. Pues me gusta mucho, porque entretienes a los niños. Pues expresar bien el sentimiento que sienten esos personajes. Pues yo creo que es interpretar al principio, porque te dan muchos nervios, que todo el mundo te esté mirando, pero cuando ya llevas mucho interpretando, ya te acostumbras y ya te gusta. Es para todos. Sobre todo la gente que le cuesta concentrar la atención, acaparar, ese es el gancho especial. ¡Qué chulada! Es que son los cuentos tradicionales japoneses. Es la forma que tienen ellos de contarlo. ¿Y sabéis también cómo podemos contar cuentos de una forma muy original? Con marionetas. En esta ocasión, marionetas de plastilina. Nos lo cuenta Maider, de Begira Aula Creativa. Hola, ¿qué tal? Soy Maider, de Begira Aula Creativa, de Sarri Guren, y hoy vamos a hacer marionetas de plastilina. Para hacer marionetas de plastilina vamos a necesitar tenedores o cucharas de plástico, ojos de plástico, plastilina, palitos. Para decorar, hemos traído un poco de confeti, purpulina. Los colocaremos sobre unos vasos, pero pueden estar libres también. Lo primero que vamos a hacer es elegir un cubierto de plástico, que puede ser tenedor, cuchara, el color también da igual, y lo que vamos a hacer es ir creando nuestro personaje. Entonces, a través de diferentes bolitas de plastilina, vamos a ir pegando sobre el tenedor, siempre apretando un poco para que se nos pegue bien al plástico, y ir creando un poco, a ver, nuestro muñeco, que cada uno también puede utilizar su imaginación como quiera. Bueno, ahora le vamos a poner una nariz rojita. Vamos a ponerle unos ojos, que podemos elegir de diferentes tipos, de estos así más grandotes, o de estos que tienen ya pestañas incluidas, hay de muchos tipos, se pueden comprar en cualquier sitio de manualidades. Vamos a ponerle estos grandes, para que tenga más personalidad. Ahora vamos a seguir creando nuestra marioneta. Vamos a ponerle, a hacerle un pelo. que podemos colocarle un poco, como nos apetezca. Para crear este personaje, lo voy a hacer como un casco. Le vamos a hacer también la boca. Ya tendríamos hecho nuestro personaje, y ahora lo que nos faltaría sería colocarle el cuerpo. Lo haríamos con un vaso, que podríamos usar cualquier modelo, vamos a usar el de estrellitas. Y para ello necesitamos hacerle un agujero al vaso. Estos vasos son de cartón, es mucho más fácil usarlos, y lo que vamos a hacer es pincharle con un palito. Y ya podríamos colocar nuestro personaje en el vaso. Ahora vamos a hacerle el cuerpo, también con plastilina. Cogemos un trozo bastante grande, hacemos una bolita, como siempre, y lo alargamos. Hacemos un chupete. Y le vamos a poner como una bufanda. De esa manera, se nos sujeta también al vaso, y nos permite poder jugar con él mejor. Como ya tenemos el cuerpo, vamos a prepararle las manos. Con un palillo podéis usar cualquier cosita, que se os ocurra un trozo de pajita, lo que queráis. Aquí tenemos unos palillos de madera, que los vamos a cortar. No hace falta cortarlos con las tijeras del todo, sino que le hacemos un poco de una muesca, y luego ya se cortarían solos. Es como muy fácil. Entonces, medimos la misma longitud para hacer el otro bracito. Y ya tendríamos los dos trocitos de palillo. Los vamos a colocar a los lados del cuerpo que le hemos hecho, de esta bufanda que le hemos hecho. Y con plastilina le vamos a hacer unas bolitas para hacer las manos. Utilizaremos morado. Cogemos dos trozos más o menos iguales. Y hacemos una bolita. Una y otra. Le colocamos las manos. Vamos a apretar y darle un poquito de forma, el dedico. Ya lo único que nos quedaría sería decorarlo a nuestro gusto. Podríamos ponerle cositas. Vamos a ponerle unos pocos confetis, estos confetis rosas, que nos van a quedar como si fuese un vestido de lunares. Le vamos a poner también alguno en el gorro. Le vamos a echar eso, un poquito de purpulina. Y ya tenemos nuestra marioneta para poder jugar. ¡Qué chulas que han quedado nuestras marionetas, ¿verdad? Oye, y hablando de cosas chulas y divertidas, ¿ya tenéis vuestro carnet del Club Chiquipanda? No. ¿A qué estáis esperando? Que hay un montón de ventajas que os están esperando. ¡Atentos! ¿Quieres formar parte del primer Club de Niños y Niñas de Navarra? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en natv.es barra club chiquipanda y completar el formulario. O acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio, obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de La Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Vida, en los Cines Golem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta, recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. ¡Te esperamos! Bueno, y ahora ha llegado el momento de conocer quién es nuestro ganador o ganadora del sorteo de Senda Viva, solo por tener el carnet del Club Chiquipanda. ¡Atentos! Hemos sorteado dos entradas para acudir a Senda Viva entre los socios del Club Chiquipanda y la afortunada ha sido la socia número 598. Se llama Irati Mayora Azanza y es de Elizondo. Ya sabes que ser socio del Club Chiquipanda tiene muchas ventajas. Hoy Irati ha sido la afortunada, pero la próxima semana puede ser tú. Enhorabuena y el resto no os desaniméis porque la semana que viene tendréis una nueva oportunidad. Solo tenéis que responder al mail que os llegará solo por ser socios del Club Chiquipanda y podréis conseguir dos entradas para ir a disfrutar al Parque Senda Viva. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con mucha música. ¡Hasta ahora! ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta y ahora os voy a hacer una recomendación súper divertida que además tiene mucho que ver con pasarlo muy bien en familia y con la música. En esta ocasión la de U2, la banda U2 va a poner música en un espectáculo para toda la familia este 6 de mayo en Baluarte. Hoy nuestra chiquirrecomendación de la semana llega a Ritmo de Rock. Se trata de un espectáculo que apuesta por la música en directo para toda la familia. Junto a tus hermanas o hermanos, a tus padres, a tus tíos o junto a tus abuelos podrás descubrir las grandes canciones de U2, una de las grandes bandas irlandesas que en su día publicó canciones como esta. Escucharás los grandes clásicos de U2, sus anécdotas más divertidas y tampoco faltarán los cuentacuentos. Una propuesta que busca la diversión en familia y de la que podrás disfrutar este domingo 6 de mayo a partir de las 12 y media del mediodía. Las entradas cuestan 9 euros para menores de entre 2 y 12 años y 15 euros a partir de 13. Bueno, y ahora sí que sí que nervios ha llegado el momento de conocer quién es el ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada. Es este. Hoy felicitamos a Yanire Morales Mateo por ser la ganadora de nuestro concurso a las letras locas. Yanire estudia cuarto de primaria en el Colegio Honorio Galilea de Monteagudo y combinando las letras ha conseguido formar la palabra nuclearizamos. Primera persona del plural del verbo nuclearizar. Es decir, implantar en un lugar el uso de la energía nuclear con fines civiles o militares. Yanire ha utilizado 13 de las 15 letras disponibles. Algunos más habéis conseguido formar esta misma palabra pero Yanire ha resultado la afortunada en nuestro sorteo. Así que, ¡enhorabuena! Enhorabuena y si en esta ocasión tú no has tenido suerte, no pasa nada porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra. Ya sabes, la más larga que puedas encontrar pero no vale repetir ninguna de las letras y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. ¿Qué lo tienes claro? Nos envías un mail al clubchiquipanda arroba natv.es y nos dices tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. ¿Qué te puedes llevar? Pues este fantástico juego y este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra. ¿Qué no te ha quedado claro o no te ha dado tiempo a ver bien las 15 letras? No pasa nada porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra las tendrás ahí bien puestas para que puedas darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga. Yo ahora os dejo con la agenda. Hoy nuestra agenda de la semana se presenta especialmente atractiva para los amantes de los cuentacuentos. Empezamos en Cibicán donde la narradora Ana Zabalza nos presentará como Huevos en Huevera una colección de cuentos que podrás escuchar el miércoles 9 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Los cuentos también llegan a Cibibox Milagrosa el sábado 12 de mayo a partir de las 12 del mediodía. En este caso con la narradora Estefanía de Paz que presentará Air Cuentos para público de 4 a 8 años. La entrada es gratuita previa retirada de invitaciones. Y si te apetece escuchar cuentos en inglés no desperdicies la oportunidad de hacerlo en Cibibox Mendillorri el próximo sábado 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde. The Magic Closet que así es como se llama la sesión correrá a cargo de Íñigo García y la entrada es gratuita previa retirada de invitaciones. Dejamos ya los cuentos y hablamos ahora de teatro. Un mundo lirondo es el título de la obra que te llevará por los rincones más lejanos del mundo con la compañía Espasmo Teatro. Será el viernes 11 de mayo a partir de las 10 de la noche en la Casa de Cultura de Cizur Mayor. Las entradas para el espectáculo que está dirigido a público de 4 a 12 años cuestan 6 euros. Y terminamos con otro espectáculo muy original que tendrá lugar en plena calle en concreto en el patio exterior de Cibicat. Allí habrá manteles, vasos, cubiertos y todo lo necesario para hacer un picnic con la compañía P-Art Project. La cita será el sábado 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Pues nada chicos, un montón de cosas para hacer a lo largo de estos días. Yo ya me despido pero volvemos la próxima semana aquí en el Club Chiquipanda. Paso lista, ¿eh? Adiós. Ahorra con CaixaBank.